El Cangrijo de Río Ahí, ahí lo dejamos. Estaba peleando con los peritos que están ahí. En ese tono me viene dando puro aluminio, así que no lo filmé directamente. Pero bueno, miren que salió acá. Un anillito. No lo filmé porque en ese tono vienen saliendo los papelitos de aluminio. Bueno, anillito amigos. Seguimos detectando, ya encontramos anillo, algunas monedas. Jornada de detección en la comarca. La verdad que no me lo esperaba. Y no sabe la cantidad de cosas que vengo filmando y es nada. Y ahora que salió algo bueno, no lo filmé. Monedita de 5 pesos. No saben lo feo que suena esta moneda. Vean negativo, positivo. Terrible. Por eso que no lo filmé. Ahí salió la moneda de 5 pesos. Una señal de 20 largos. A ver qué será. Bueno, salió. Bueno, ahí está. ¿Qué es esto? Miren lo que salió acá. Cochecito. Bastante destrozado. Pero todas las cositas, todas las partes. Cochecito. Bueno, al fin filmé algo bueno. Bueno, está por allá. Tapamos el agujerito y acá se ve la monedita de un peso. Está bastante estropeada. Bueno, amigos del canal. Quiero aprovechar este momento para saludar a todos los amigos que pasan por el canal. Se toman el tiempo de ver y comentar. Y bueno, si quieres que te salude en el próximo video, te pido que dejes tus comentarios, me digas de dónde sos. Y te mando un abrazo, un saludo acá desde la Patagonia Argentina. Bueno, los agraciados en el día de hoy son Jorge Villagra, de Carmen de Patagones, quien saludó en el video anterior. A Jorge, de Bandido de la Detección, del condado de Ceiza. Saludo, hermano. Abrazo enorme. Acá de la Patagonia, quien anduvo, participó en algunos videos del canal y siempre estaba apoyando. Así que abrazo enorme para vos, Cari, Pablo y toda la familia. Quiero saludar también a Julián de La Rioja, canal Detectando el Pasado. Juli, gracias por pasar nuevamente por el canal. Te mando un abrazo. Después tengo un saludo que me quedó pendiente en el video anterior. De Cártago, Costa Rica. Detectando la historia de... Se llama el canal Costa Rica. Detectando la historia Costa Rica. Excelente canal. Gracias por pasar, comentar. Quiero saludar a mi amigo de Córdoba. A Tomás Quiroga, de Villa Dolores, Córdoba. A mi amigo Mauro Rosati. A todos los amigos. Así que, si querés que te salude en el próximo video. Y quiero mandarle un beso enorme a mi hijo bautista. Bauti, te estamos extrañando. Te mando un abrazo enorme. A... Bueno, a Vero, a Xavi, a Franco. A Maite. Al Tirín. A toda la familia. Así que, abrazos. Abrazos inmenso. No se olviden compartir. Dejar un like. 18. ¿Qué será, amigos? Acá hay. Y acá está. Y acá está. Vito. 18. Y acá está. Una estrella. No, que... Son planetas. Bueno. Anillito. Segundo anillito de esta mañana. He venido pasándole todo ese sector ahí. Y así como sale esto, puede llegar a salir algo más interesante. Pero bueno. Fantasía. Estrella. Planetas. Seguimos. Un día. Mucha mugre. Yo que siempre voy me cogiendo la mugre, un día me encontré semi-enterrado hace unos meses. Y, o sea, aparecía una puntita, así en el agua, en invierno, dos mil pesos. Un billete de dos mil. Ah, mire. Qué íntegro, eh. Así que bueno. Eso es el pago por limpiar. No sé si se habrá escuchado lo que dijo la señora. Bueno. Que estuvo la fortuna de encontrar dos mil pesos acá en el río. No sé si se había escuchado. Este es un plato. Perfecto. ¿Funcionará? Tiene las... Ombios. Excelente, eh. Lástima que se ha roto Lástima Hermoso reloj Qué lástima, ¿no? Bueno La malla capaz que se puede llegar a rescatar Vamos a seguir dándole Todavía deben ser como las 9 de la mañana más o menos Hay gente ya practicando actividades Que ya se están bañando Vamos a aprovecharle un poquito más A ver qué hay acá Esto Esto es el coso de un celular Acá adentro ponen la tarjeta de memoria Y acá ponen los chips Bueno Bueno Aquí está Vamos a empezar Para la tarjeta de delante Ya está acá está mi manita de un peso una monedita de 5 centavos ha aparecido, excelente mira lo que salió acá, no sé que será, pero sonaban muy feos una tovillera parece, se la ha desprendido seguimos detectando algo más acá ya llevamos las piedras nos pareció una tovillera de 140 gramos corna de detección, bueno salieron bastantes objetivos acá tenemos un amiguito congrejo de río ahí está, ahí lo dejamos estaba peleando con los teritos que están ahí antes de pelear los teros era con esto bueno amigos vamos a pasar por el recuento de todo lo que encontramos bueno amigas y amigos del canal, miren llegamos al final de este video esta fue la salida, para poder lograr encontrar todo este objetivo estuve más o menos 7 o 8 horas trabajando en el detector disfrutando, descontaminando sobre todas las cosas, miren eso lastima, hay tapitas, había pedazos de vidrio que los fui tirando como ven, esto corta pero esto fue lo mejor, bueno esto lo levanté, no da señal un cochecito, miren se ha juntado varios cochecitos va a ir para el valle de la provincia de Río Negro junto con otros cochecitos más ya el bauti nos juega los cochecitos así que que lo disfruten los niños después, bueno vamos a arrancar de este lado a ver si la cámara me acompaña dijo Mirtha Legrand 5 centavos moneda nacional argentina una de las menores valor tienen esta es 10 centavos detonada como ven acá hay monedas de 25 centavos con esta del 94 hicimos la prueba en el video anterior y vieron los resultados, lo que pasó después, bueno, tenemos monedas de 1 peso de 2 pesos de 5 pesos estas suenan horribles monedas enchapadas de latón y acá tenemos una moneda de 10 pesos miren esta es la moneda moneda que más valor tiene actualmente en la Argentina o sea como moneda ¿no? que no alcanza ni para comprar un caramelo pero es la de más valor y como extraño en el video anterior pueden haber visto que logramos encontrar esta un euro sí y también salió esta moneda que es un euro pero miren cambian los dibujos excelente esta moneda está valiendo algo de mil pesos argentinos cada una actualmente un euro que vendría a ser esta moneda que tiene que es la de más valor tienen que ser 100 monedas de estas para poder llegar a cubrir el valor de esta moneda y 200 de estas para poder cubrir estas dos así que esto fue un espectáculo excelente bueno no lo vamos a hacer tan largo salió esto como ven un porta memoria un port sim de teléfono después salió este reloj lástima que está roto pero la malla está en condiciones como ven en el río negro excelente después salió esto miren es una una pulsera una tovillera algo de eso estaba desprendida la enganche y está completillo es pesada así después salió una plomada para el kilo de 140 gramos bueno estos son los anillitos miren acero acerito acerito también y el último este tiene ahí tiene ahí como forma de de unas tierras de estrellas de lunas eso es lo que yo le digo en el video bueno gracias a todos por ver el video espero su comentario esto aparte lo que tiré nos vemos en la próxima aventura saludo a todos compartan denle un like